Cruzó la frontera De mojada entró Buscando a su prieto Que la abandonó Uno de la migra La mica pidió Juana la mojada Se lo vaciló Hasta Joliguna Juana llegó En una cantina De volada entró Allí estaba el prieto Que la abandonó Por una güerota Y ni la conoció Juana la mojada Sacó un pistolón Corretió a la güera Por todo el salón Llegaron patrullas Y armó el vacilón Juana se escapaba Por el callejón Un actor de cine Que miró la visión Salió tras de Juana Con un contratón Le dijo Si firmas este papelón Vas a ser la estrella De mi filmación ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Qué suerte de la Juana! Yo también me voy a ir de mojada A ver si la hago con Tony Quinn No, pero pues Si las cosas difíciles Fueran fáciles ¿Cuál cara las haría? ¡Ja, ja! Como gran estrella La Juana filmó Pa' besar galanes Rebuena salió Echando trancazos Nadie le ganó Y a las más famosas Las apantalló Allí en Nueva York Su fama creció Y el nombre de Juana Ya no le gustó Juanita Latendo De ella se nombró Con el director Se matrimonió ¡Ja, ja! La televisión Su boda anunció El viejo de Juana Fue el reclamo El prieto Llorándose Y a rodillo Juanita Latendo Ni lo conoció Al viaje de bodas En Burro salió En Zapotlanejo Ella aterrizó Y allá por Pesco Con un rancho Compró Lo llenó de vacas Y allí se quedó ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Come on, boy! Vente pa' acá, güero Que yo quiero dancin' contigo ¡Ey! Very good, very good ¡Ora, negras! ¡Ay, más! ¡One, two, three! ¡Ay!